El reno Renardo El componente crítico todavía más presente Galáctica estrena Ser o no ser Single de adelanto del que será su álbum debut Galáctica Este nuevo trabajo de estilo pop punk, pop rock Fue grabado y producido en Oxygen Studies De la mano de Ramón Berlanga, ingeniero de sonido Y productor musical que tiene tras sus manos Bandas sonoras para series tan célebres como Las Chicas del Cable para Netflix Spots publicitarios para el Fútbol Club Barcelona Y que ha grabado artistas como John Corr, Lluís Gabeldá, El Spets Pemi Rovirosa, Lax Busto, entre otros Ayer jueves 29 de abril se estrenaba el nuevo videoclip de Jorge Salán A principios de semana veíamos un taser del mismo Y ya lo tenemos aquí disponible al completo Concretamente se trata del tema Silencio En el que además colabora Pedro Andreu Batería de Héroes del Silencio En estos días de absoluta actualidad Por el estreno del documental sobre su carrera e historia Paraísos soñados En tiernos paisajes Por segunda vez nos vemos obligados a trasladar la fecha de Galia Metal Fest En este caso para anunciar la tercera edición Para los próximos días 13 y 14 de mayo de 2022 En su actual recinto del Polideportivo Municipal de Pozal de Gallinas en Valladolid La grave situación sanitaria La prohibición de movimientos entre comunidades autónomas Ciudades o pueblos Y las medidas restrictivas a los eventos sociales Nos hacen viable la celebración del Galia Fest en este año 2021 Somos positivo y estamos trabajando en mejorar el nivel y la calidad del Galia Metal Fest Para la siguiente edición Tras un periodo de preventa El disco sale a la venta autoeditado por la banda Hablamos de Shock After Collapse Que sacan oficialmente nuevo disco bajo el título de Transcend 11 temas producidos por el guitarrista de la banda Pedro Durán Y un artwork creado por Luis Alpadalejo de Night Circle Deshing Quien con un sleeve de cartón con troquelados para un efecto de portada 3D A través del Batcam de la banda puedes adquirir su nuevo trabajo discográfico Transcend El viernes 21 de mayo en el edificio Miller del Parque de Santa Catalina En las Palmas de Gran Canaria La productora La Brúcula Ocio y Cultura Gracias a la Consejalía de Cultura y la Sociedad de Promoción de las Palmas de Gran Canaria Nos trae a las bandas canarias de All Rise, Jet You Rock y Foxy Mammal La productora que sigue apostando por la cultura hecha en Canarias Esta vez queriendo abrir mundos de la mano de la cultura Las experiencias de los autores y autoras Sonidos de las bandas y artistas que nos traen a la industria de la música En especial del rock, por ahora de Gran Canaria Las entradas se pueden adquirir al precio único de 8 euros a través de lpacultura.com O en la web m3.es desde el viernes 23 de abril Sketch of a Lockdown Así se llama el nuevo álbum de Asha Un disco que ha sido compuesto en su totalidad en el confinamiento Y creado en esos días de incertidumbre y de dificultad Asia tiene preparados varios proyectos diferentes con canciones cantadas Pero esta pandemia ha impedido de momento Que los cantantes se acerquen al estudio para realizar su trabajo vocal Perdidos a los oyentas, del papel a la música Tenían que ser los músicos de Leviatán quienes lo hicieran Cuatro de sus veteranos componentes vivieron de lleno Aquellas maravillosas décadas a la que se refiere perdido en los oyentas La canción forma parte del último disco de los alicantinos Catarsis, editado en 2019 Y su argumento y espíritu Están basados en el libro del mismo título publicado por Pedro Gardner En el año 2014 La aparición de esta novela contra el fondo musical de rock duro y heavy metal Fue todo un suceso en su momento Ya que por fin se reflejaba en la ficción Toda una realidad que desde el punto de vista literario Había estado por completo desaprovechada hasta este momento El videoclip comienza con unos breves fragmentos de éxitos La letra de la canción cita varios de los títulos de sus temas Como corresponde El emocionado homenaje Que en este sentido tributo a todo un legado de cultura rockera Que jamás olvidaremos El estreno El 6 de mayo a las 5 de la tarde en YouTube Nuevo single de So Hoy es mi día Es el cuarto single de su último trabajo Fóbico Pulso Salvaje Nos adelanta la portada de su próximo disco en formato EP Y que llevará por título Salvaje El disco será publicado en su totalidad En las principales plataformas digitales El próximo 14 de mayo